Hola, hola, yo soy Nadia, sean bienvenidos una vez más al canal. El día de hoy les traigo la reseña de un producto de Bisú que ya no es tan nuevo, pero que obviamente yo quería traerles mi opinión y que no me quería quedar con las ganas, así es que hoy tendrán la reseña de este polvo fijador de Bisú. Quieren saber qué es lo que opino de él, qué me pareció, me funcionó. Tuve flashback, me dejó manchones blancos, ¿será? Bueno, pues si quieren saber un poquito más acerca de este producto, los invito a que se queden y sigan viendo. Bien, pues comienzo platicándoles un poco acerca del empaque que viene en esta cajita negra que es mate y solamente tiene como unos ligeros, son como florecitas y tiene un poquito de relieve, son más brillositas. Viene la marca, lo que es eso, viene en letras blancas, por un lado dice dónde está hecho, por el otro lado tiene el código de barras, tiene el modo de uso y por la parte de atrás viene lo que es los beneficios, cuánto dura el contenido y la página de Bisú. Una vez que lo abrimos, el frasquito se ve de esta forma, es plástico, será acrílico, no lo sé. Creo que sí es acrílico. Vamos a dejarlo que es como un empaque, un bote de acrílico con la tapita en un color negro y las letras son plateadas, dice obviamente la marca y lo que es. Por la parte de atrás igual dice la marca, lo que es, dice la página de Bisú y el contenido del producto. Una vez que se destapa el polvito, podemos ver qué trae su aplicadorcito, es esta esponjita blanca. La verdad es que sí, está pues de buena calidad, no está tan delgadita, no está tan gruesa, está muy suavecita. Y miren, no sé si se puede ver cómo sale el polvito. Ahí está. Es un polvito bastante, bastante lindo, pero bueno, eso más adelante lo veremos. En cuanto a la variedad de productos, bueno pues en este caso el polvo fijador solamente es uno. No manejan tonos, es un único tono, es un tono blanco. Y también tienen una versión compacta, digamos, es un polvo traslúcido. Entonces, pues bueno, aquí está. Este sí tiene como un ligero toque de color, sin embargo a la hora de difuminarlo pues no se ve. Entonces, en cuanto a la variedad, solamente es este único polvo fijador. Y este que es como lo mismo, pero una versión compacta, digamos, no es polvo suelto. El contenido de este polvo fijador son 8 gramos, lo cual no se me hace una buena cantidad, sinceramente. Porque desde mi punto de vista, a la hora de aplicarlo, es más el polvo que vuela que el polvo que te puedes aplicar. Sí, o sea, para mí no es que me moleste, para nada, pues total, va a durar lo que tenga que durar. Pero pues sí siento que se podría ir demasiado, demasiado rápido. O sea, quiero que vean esto. Parece como... ¿Qué será? Es que todavía tiene una consistencia muchísimo, muchísimo más fina que harina. No sé, por ejemplo, la arena también, muchísimo más fina. Nada más quiero que vean esto. Y lo pongo aquí para que puedan observar la cantidad de producto que sale, nada más de hacerle así. Por un lado, me voy a aplicar el polvo con el aplicador que trae, con la borlita, con la esponjita. Y del otro, me lo voy a aplicar con una brocha que es como normalmente yo me aplico el polvo traslúcido para sellar el corrector. Entonces, estoy nerviosa porque sí estoy viendo que está... O sea, vean esto. Es que no. Está demasiado... Demasiado suelto. Entonces, a ver. De este lado me voy a aplicar con la brocha. En cámara, en cámara de verdad que se ve demasiado blanco. Y en persona yo no lo estoy viendo así. Eso quiere decir que posiblemente a mí sí se me vaya a reflejar. Sí va a hacer mucho flashback con este polvo. El corrector que estoy utilizando, cabe destacarlo, es uno de Bisú, de los que tienen de... Como en barra, como los labiales, es este. El tono es el 6 y es el tono tan. Ahí está. Apliqué de este corrector. Voy a dejar que pasen unos 3 minutitos más o menos porque no es que me guste dejar tanto el polvo. Y regreso para retirarlo, difuminarlo muy bien. Tomamos una foto y a ver si conmigo también se refleja el flash. Si hay un flashback, si hay un manchón blanco, como ahorita. Ok, voy a empezar a retirarme el polvo con una brochita completamente limpia. Y vamos a ver qué pasa con esto. Pues según yo, ya me quité absolutamente todo el exceso de polvo. Ya pasé a varias brochitas limpias. Esperen, me falta esta chiquita. Pues para evitar que no vaya a quitar bien el exceso. Porque lo estoy haciendo con la izquierda, no entiendo. Vamos a darle otra pasada, ¿no? Para ver qué pasa con este polvito. ¿Listos? Tomemos una foto con flash. Pues aquí está el resultado. A mí, a mí sí, me hizo también flashback. A mí sí me dejó un manchón blanco. Ahí se puede ver. No sale tan claro. Lo voy a dejar aquí al lado. Y lo difuminé varias veces, ¿eh? O sea, no entiendo. Bien, pues ya vieron cómo fue que quedé después de tomarme esas fotos con flash. Ahora vamos a ver cada uno de los beneficios. Si lo cumplió en mi caso o no. Para empezar, lo vuelvo a repetir. Es un polvito muy extremadamente fino. Lo cual hace que sí te cale un poquito la garganta. Sinceramente, yo tengo ahorita la sensación como si hubiera estado en un lugar donde hay mucho polvo y hubiera estado por mucho tiempo en ese lugar. Así siento la nariz y la garganta. Dice que es un polvo translúcido con acabado mate. Lo cual creo que sí cumple a la perfección. Sí se ve el maquillaje, pues, bonito. Digo, tiene poquito tiempo que me terminé de maquillar por completo. Pero hasta ahorita yo creo que ha pasado más de una hora y se ve bien. Se sigue viendo mate. El siguiente beneficio dice que deja una textura suave y aterciopelada. Sí, también es algo totalmente cierto. Y es, creo que también tiene que ver mucho el polvo tan fino que es. Sí, sí deja una piel bonita. Se ve, sobre todo, se ve muy bonita la piel así en persona. En cámara, pues, quizá no se note tanto. Sí se nota suavecita y todo. Pero en persona sí se ve muy, muy bonito. Escuché varios videos que decían y que hasta ahorita que pongo atención también me estoy dando cuenta que reduce un poquitito los poros. Pero no es algo exagerado. Sí los reduce un poco. Dice que fija el maquillaje por más tiempo. Como les digo, dependiendo yo creo mucho del tipo de piel, puede que te dure más o menos. Dice que ayuda a ocultar la apariencia de líneas finas y arrugas. Sí, también sentí que me ayudó en eso. No es que tenga arrugas. Digo, ahorita creo que estoy demasiado chava como para decirles, ay, sí, yo aquí tenía una arruga súper, súper marcada. No, hasta el momento no tengo líneas como finas. Pues sí, sobre todo debajo de los ojos. Y sí siento como que las relleno un poquito. Digamos, como que rellena la línea y hace que no se vea tan marcada. En cuanto al flashback o al manchón blanco que deja en la piel, es un producto que sinceramente no recomiendo si tienen un evento importante y quieren utilizar este polvo. No lo recomiendo porque si esto pasó con el flash del celular, imagínense ustedes cómo se vería con el flash de una cámara profesional. No, no les recomiendo este polvo para que lo utilicen en un evento importante ni en cualquier evento donde les tomen fotos. El costo de este polvo fijador de Bisú va entre los 50 y 60 pesos aproximadamente, aunque si lo compras en el centro de la Ciudad de México, en estas tiendas como distribuidoras de belleza, pues te va a salir más económico. A mí me salió en $35.50, si no mal recuerdo, pero sí, es un precio económico. Me voy a tomar otra foto rapidísimo, con flash obviamente, y veamos, veamos qué pasa. Listo. Me hago un lado para que vean. No, este no. Sí se tapó un poquito más, pero se sigue viendo blanco. Bueno, pues hasta aquí este video. Espero les haya gustado. Si es así, no olviden regalarme muchos deditos arriba. Cuéntame en los comentarios qué opinan, qué opinan, qué opinan, qué opinan acerca de este polvo fijador de Bisú. Cuénteme si ya lo compraron, qué les pareció a ustedes, cuál fue su experiencia. Y no olviden seguirme en todas mis redes sociales. Si quieren algún video en especial, también déjenmelo en los comentarios o mándenme algún mensajito en redes sociales. Que todos los links se los dejo en cajita de descripción. Y yo los veo el viernes con el siguiente video. Cuídense mucho. Bye. 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 Gracias por ver el video.